Sí, estamos en Medellín, el 6 de enero del año 2016, con la doctora Lucila, quien nos va a dar un testimonio. Bueno, he venido porque he tenido el conocimiento real y directo de un sobrino mío que era adicto al cigarrillo, se fumaba 40 cigarrillos diarios y tomaba y también tenía un comportamiento muy irregular con la esposa. Esto hace un año que lleva sin haberse fumado un solo cigarrillo ni tomarse un trago. Acaban de pasar las festividades de Año Nuevo, de 24 de diciembre, yo no podía creer que él en medio de la fiesta pasó con una Coca-Cola toda la santa noche. No volvió a fumar. Intentó fumarse un cigarrillo y le dieron de ser de vomitar. Y no cambió radicalmente. Y también un nieto que vino hace exactamente 20 días, un niño de 11 años, desde cuando nació le daba rinitis y no se podía pensar en irle a un clima frío. Todo le molestaba, le causaba esa congestión. Le hicieron tratamientos en todas partes. Y cuando supimos lo de mi sobrino, todo el beneficio que había recibido con esta terapia, inmediatamente mi hija se vino para acá, para Medellín. Viajaba de Bogotá acá con mis nietos. Y están en paz, cuando están en Bogotá, no ha vuelto a tener ningún episodio de rinitis. También mi nieta, una nieta de 15 años, vino y ella también tenía mucha ansiedad de comer permanentemente, de un genio terrible. Y llegó otra forma, con decirle que está haciendo una dieta, ella misma, y se ha notado el juicio que ha tenido, está haciendo ejercicio, controlando la comida. Que yo misma dije, no, yo también me voy para Medellín, para venir a obtener tanto beneficio de todas las dolencias y todas las molestias que he venido sintiendo. Pero con la seguridad de que aquí salimos transformados. Ha venido de una ciudad que está, yo pienso, a más de 500 kilómetros de Medellín. Claro. En autobús se demora de 8 a 9 horas para llegar. Sí. Y ya muchos de los amigos de nosotros, profesionales también, que han visto ese cambio que tuvo mi sobrino, Víctor Alfonso, ya todos tienen viaje de venir a Medellín. Y yo, incluso me recomendaron, estando aquí, esta tarde me llamaron varias veces, que si ya había pasado la terapia, que cómo me había ido, todos están interesados, porque han visto esos cambios en mi familia. Por eso ya he traído 10 personas, sobrinos, nietos y hermanas, y van a continuar viniendo porque yo, como abogada, puedo dar testimonio de la veracidad, del profesionalismo, de la terapia. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer, quiero agradecer, muy sinceramente, todo este bien que nos está prodigando, porque después de tocar tantas puertas y de sufrir tantas situaciones de orden de salud, anímicas, encontramos la solución. Bueno, muchas gracias por este testimonio y nos despedimos hoy, 6 de enero del año 2015, desde Medellín, Colombia.